Yo te hago una pregunta. ¿Quién te está presionando? ¿Quién? ¿Quién está ejerciendo influencia sobre ti para que abandones los principios de la palabra? ¿Quién está usando influencia? ¿Quién está dominándote para que vendas los principios de la Escritura? ¿Será una mujer? ¿Será el dinero? ¿Será un cargo? Satanás usa el espíritu de acá en nuestros tiempos. ¿Cuántos conocen de personas que ya vendieron su viña? Que eran grandes hombres de Dios y ya no están aquí. Levanten la mano. Se dejaron vender. Les ofrecieron cosas mejores. Lujos. Dinero. Les ofrecieron cargos más altos en otros lugares donde Dios no los llamó. Y fueron y fracasaron. Dividieron la obra. Aprovecharon que tenían influencia con la gente. Y se fueron y quisieron hacer su propio ministerio sin que Dios les haya dicho. La gente los presionó porque así es mucha gente. Ay, pastor, véngase. Si usted se sale, yo me voy con usted. Yo lo ayudo. Y el pobre hombre de Dios que no tenga discernimiento cree que son dueños de los dones. Cree que la gracia que tienen les pertenece a ellos. Eso no es suyo. Eso es de Dios. Dios. Y Dios lo da y Dios lo quita. Dios te honra y te quita la honra. Y la gente los presiona. Vamos, pastor, venga aquí, abra su iglesia, voy con usted. Y muchos se han dejado influenciar por la gente. Yo me acuerdo a una iglesia que llegué a predicar. Esto fue aquí en Argentina. Subo al altar y abro la Biblia y el pastor me dice en el oído. Pastor, sí, aquí no se predica. Aquí no predica que aquí a la gente no le gusta. De una hora de revelación que aquí la gente salta con la revelación. Yo le dije, fuera Satanás. No, no le dije así, pero lo reprendí. ¡Gloria a Dios! Me quiso ejercer presión. Que la gente no le gustaba. Que le diera a lo que la gente le gustaba. Que los mensajes no. Y cuando veo, veo un montón de gente resabiada. Que solo está acostumbrada a emociones. A entretenimiento. Que los demonios hagan el culto. Que las revelaciones los entretengan. Pero no les gusta la palabra pura. Y por eso era un montón de gente chismosa. Gente, hermano, con resabios terribles. Pero cuando hay un pueblo que gusta de la palabra, hermano. ¡Aleluya! Hay amor, hay alegría. Hay perseverancia. Hay gente cimentada. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué hacía esa gente? De esa iglesia. El pastor me dijo llorando. Pastor, yo tuve que dejar de predicar. Porque cuando yo predicaba. La gente se me iba a donde había una hermana. Que las dos horas de culto. Oraba solo por profecía y revelación. Y la gente toda se me iba para allá. Y yo quedaba solo en mi iglesia. Y cuando le dije que yo no iba a predicar. Y que yo iba a orar más por revelación. Se me vinieron otra vez para acá. Y aquí los tengo. ¿Quién dijo que el pueblo puede ejercer esa clase de presión? ¡Que se vayan! Dios traerá un pueblo que guste de su palabra. Cielo y tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra. Ilumbrera mi camino. A su nombre sea la gloria. Hay gente emocionalista en la iglesia. Y corren a donde nos entretengan. Quieren entretenimiento. Váyese a un cine. Váyese a un circo. Pero la iglesia no es para entretener a nadie. La iglesia es para venir a cantar y a adorar. Y a escuchar la palabra. ¡Váyese a un circo!